A partir de un proceso biológico, los 11 trabajadores de este centro garantizan el control de las plagas en el cultivo de la caña y en otras producciones agrícolas. Como principal producto o línea de centro, o producto estrella como se le diga, trabajo con los vegetales y frutas, que acá en la zona son las unidades nuestras y las fincas que tenemos creadas totalmente también productoras de estos productos de cultivo barrio, y los frutos secos, como maní tostado. Son cinco las líneas de elaboración que desarrolla esta unidad, las cuales posibilitan la calidad de los sembrados en el municipio. Tener todas las condiciones necesarias para que este colectivo siga produciendo cada vez más, ya que es un aporte más que se le da a la empresa y cubre mediante medio biológico 33 formas productivas, las de 5 de septiembre, el pido de goma y la ciudad de Caracas. Centro Reproductor de Entomófagos, una unidad cienfueguera que posibilita que la caña de azúcar sea óptima y con los rendimientos que demanda la economía del país. Marieli Salcedo y Uniel González, Notisur.